Ahí está sobre ella No duden que Dios va a estar en esta casa Estás escondido allí en el pebol Estás escondido allí Porque no te quiero levantar la mano Estás escondido allí Pero basta ya, dice Dios Levanta la mano Ahora mi hombre Y le das que le vas a hallar En esta casa Citando, dice Dios Hoy es día de reconciliación Hoy es día de llamamiento No cualquier llamamiento Hay muchos que el diablo le han napado la boca Arrebata lo que te dan y lo que te ha entregado Hay muchos que para pasar Sobrepasar a un grado mayor Pero hay angustia y hay dolor Escondidos ahí Sea honesto con Dios Como hizo Saúl El mundo no te ha ganado nada El mundo no te ha ofrecido nada Te has equivocado muchas veces Pero no te equivoques más Abre hoy tu boca Abre hoy tu corazón Y pasa al frente al altar A buscar la bendición Aquellos que no han recibido a Cristo Y alza tu mano iglesia Y dale la gloria a él Dale la gloria Padre amén Hacepa y mamá ¡Gracias!